Mucho cuidado con estos simuladores que se dicen ser parte de la transformación y a la hora de tomar ahora sí decisiones, decisiones fuertes como este Hernán Gómez Bruera, que se le ha pasado en los medios de comunicación, sobre todo en la octava televisión y en su propio programa, diciendo que él está a favor de Andrés Manuel y hoy llama a votar por el movimiento ciudadano. Así los meten. Este es un Denis Dreser, equivalente a Denis Dreser. Este es un equivalente a Broso que simulaban ser. Y lo que verdaderamente vemos es que a la hora de la verdadera acción, los señores se voltean y se van para el otro bar. No mire, escúchenlo, sus argumentos. La reflexión, Hernán. No me lo compro. No me compro que se necesite cambiar el tema, la cuestión electoral. Yo creo que. O sea, el plan C no se lo compra. ¿Y cómo le vamos a hacer para poder elegir a nosotros mismos, a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si los escogen un grupito de personas a la cual perteneces en realidad? A esa oligarquía. ¿Cómo le vamos a hacer para meter a la Constitución que la ayuda social, por ejemplo? La de jóvenes construyendo futuro. Ya se queda en la Constitución que siempre se le apoya a la juventud cuando ya desea no estudiar, meterse ahora sí a aprender a un oficio para que tenga saberes y destrezas. De esa manera tenga mano de obra calificada este bello país que la va a necesitar y la está necesitando mucho en este momento. Carecemos de carpinteros, carecemos de soldadores ahorita por toda la onda nada que de inversión extranjera que tenemos en estos instantes y eso hace que hay una demanda de mano de obra calificada. Necesitamos que la Constitución esté también, que las becas escolares estén ya para siempre y que no llegue otro gobierno y las quiera manipular para que voten por ellos. No, que esté en la Constitución y que sea universal. ¿Estás en contra del que el plan C, el presidente de la República, que en la realidad, en su espíritu, quiera cambiar ahora sí para que México sea más justo, sobre todo para la gente más desfavorecida? ¿Estás en contra de eso, Hernán? ¿Tú qué te decías ser un transformador? Yo creo que el sistema electoral funciona, tiene problemas, pero no necesita una gran reforma como la que se planteó. Creo que no tenemos gente enquistada ahí que es por años y por años y que son elegidos también por partidos políticos, los cuales todos en general tienen ciertos intereses empresariales detrás de ellos. ¿Por qué no pueden ser escogidos por la nación, por los ciudadanos, a los dirigentes, a los consejeros de ahí del Instituto Nacional Electoral, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué no pueden ser escogidos por el pueblo, señor Hernán? Fíjese qué contradictorio. Que han desacertado completamente en el tema de la reforma judicial. Y yo vi en el debate, por ejemplo, que Jorge Álvarez Maínez fue el único que planteó bien el tema de la necesidad de una reforma judicial. Y cuando entrevisté a Salomón Chertorinsky para la ciudad también. Entonces eso me hace pensar que obviamente yo no podría votar por el PRIAN, porque sí se me hace un contrasentido. Pero existiendo este partido, Movimiento Ciudadano, que de alguna forma en algunas cosas apoya a Morena y en otras lo critica, como ha sido la oposición de Maínez, pues ahí podría haber un grupo parlamentario de ese partido que podría ser útil en la discusión y meter algunos temas y balancear un poco. Y si tienen una actitud propositiva y no de estar bloqueando sistemáticamente, que es lo que yo esperaría. Pero señor Hernán, el ejemplo no esperaría. Vea el historial del MC. Ha estado en contra de las reformas, de las ayudas a los adultos mayores. Ha estado en contra de la reforma electoral. Ha estado en contra de la reforma eléctrica. Ha estado en contra de la reforma energética. Ha estado en contra de todas las reformas que el presidente de la República ha hecho como iniciativas de ley para llevarlas al Congreso y que pasen. Ha estado en contra de todo, ha estado en contra del presupuesto año con año. ¿Qué está en el presupuesto ahí? Las obras de infraestructura que tenemos en este momento, que jamás hicieron en el pasado. Las ayudas sociales a los adultos mayores, las ayudas a los jóvenes, jóvenes construyendo. Todas las ayudas sociales vienen en el presupuesto. Ha estado en contra del MC siempre. ¿Por qué confiar en un partido que simula estar a favor de la gente? Como lo dijo ayer hace un momento. Pero en realidad cuando te vas a los números, a los datos duros, te das cuenta de que todo lo han hecho en contra del presidente. Que a la hora que se requiere el voto de ellos en la Cámara, ahí sale su verdadera esencia. Así que no nos quieran mentir. Sería quizás una posibilidad darle una oportunidad al Movimiento Ciudadano en mi voto para legisladores federales, sobre todo. Ya lo escuchó usted. Cuidadito con estos personajes que salen a la calle, en la María Rosa, que salió a hacerse la víctima, diciendo que él era oradorista. Es todo un papel, es un show lo que hacen estos señores. Para el momento de la verdad, ahora sí sale la esencia de quiénes son. Son eso lo que acabamos de ver en este momento. Y para los que van llegando en este instante, ¿cómo quieren judicializar la situación electoral en estos instantes? Pues de diferentes flancos quieren meter ahora sí a la transformación desde los medios de comunicación. Ya vimos ahorita en el INE cómo están peleando para anularla. Miren, vamos a escuchar cómo Acosta Naranjo, cómo Álvarez y Casa, y cómo otros personajes más, más en el INE y otros en los medios. Es un fraude electoral lo que ha imaginado el gobierno, una elección de Estado. Pero sobre todo un fraude electoral, y en ese sentido, Héctor, la pregunta puntual. ¿Ameritaría con todo este putaje que pone sobre la mesa anular la elección? Yo creo que va a depender del resultado. Si el resultado es de 20 puntos, va a ser imposible decidir a plantear eso. Pero si el resultado es cerrado, en vista de todo lo que ha estado ocurriendo, el presidente ha intervenido impúdicamente, diariamente, durante horas del día, a través de la televisión, en una elección. Entonces, no podemos dejar que estamos frente a una elección de Estado. No sé si eso es un fraude. Por eso, perdón. La terminología importa, y sobre todo, de cara a la elección. Porque creo que no solamente este espacio, sino como ciudadanos y ciudadanos, tenemos que crear un buen ambiente para la elección. Aguas con las fraude. Para mí, hablar de elección de Estado es lo que teníamos. Si no tenemos lo que teníamos, perdón. Aquí sabemos perfectamente dónde venimos. En el pasado, el gobierno organizaba las elecciones, decidía quiénes contaban los votos en las casillas, y al final del día, manipulaba los resultados a su antojo. Eso ya no ocurre en México. En México, los votos los cuentan ciudadanos que fueron sorteados, que fueron capacitados, y que son los garantes primeros de que el voto se va a respetar. No estoy diciendo que no haya... ¿Dá para anular? ¿Si la elección es cerrada? Sí. A ver, si se demuestran violaciones graves, eventualmente sí. Pero además... Pero con lo que ves sobre la mesa, la intervención del presidente... Yo creo que no, y debemos tener cuidado con la nulidad. Pero se ha abaratado el tema de la nulidad. Yo recuerdo a un exgobernador de Michoacán diciendo, y viéndome a visitar al INE con las pruebas, según él, que fue presentada incluso a la OEA, del fraude. ¿Sabes qué eran las pruebas? Actas de votación. Pero, no seamos serios, la nulidad es algo delicadísimo, y habrá que utilizarlo como última válvula de escape. Por lo pronto, hay que salvaguardar la democracia. Discrepo de ti en cuanto a que esto no es una elección de Estado, porque en mi interpretación, elección de Estado, sí, era lo que había en el pasado, y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que es usar, poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno. ¿Da para anular la elección? Yo creo que tenemos que replantear incluso el concepto de fraude, porque el fraude ya no ocurre, Lorenzo, el día de la elección en la casilla. No, Lorenzo, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Es que estás hablando como si hubiera cosas que no han pasado. Hay cosas que ya pasaron. Esas cosas ya pasaron, pero no hay una captura de las... Todavía no lo medimos. No, 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 no. Es que estás observando dos cosas. Perdón, nada más una cosa. Tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. A ver... No hay equivalencia, Lorenzo, perdóname, pero no es lo mismo. Es más grave lo que está pasando, pero no estamos... Me parece mucho más grave lo que está pasando. Pero yo creo que no estamos... Y no estoy haciendo una defensa del PRI y del PAN. Pero no estamos como en 88. Perdón. Y esas eran elecciones de Estado. Hay elecciones irregulares, hay elecciones cargadas, pero elección de Estado quiere decir... Y yo digo, de veras, tengamos cuidado con esto. Elecciones de Estado son donde la voto de los ciudadanos es lo último que cuenta. Bueno, 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 bueno. Mínimo, Lorenzo Córdoba hoy se puso ciudadano en este instante. Una decal. Por muchas de arena. La señora Denise Dresen, de Maulión, quieren por ahí satanizar. Lo que los recursos... ¿En qué los recursos se deben emplear? Si los recursos se deben emplear para que México salga del atolladero, en lo cual ellos nos dejaron, pues vienen por ayudas sociales, que ya son las discusiones. Que en el pasado se hacían, sí, pero eran condicionadas. Hoy en día es diferente. Y muy diferente porque es universal y es mucho más el dispendio de dinero. Hoy es universal. Si usted piensa diferente, le llega. Si usted es panista, le llega. Si usted es millonario, le llega. Aquí no hay distinción de clase, ni situación económica, ni color de piel, ni color de ojos. Es diferente hoy. Y si eso les duele mucho, que como el presidente lo ha hecho universal y la gente cree en él, pues bueno, esa es una inercia. Esa es una inercia muy explicable en la física. O la física nos dice, a toda acción hay una reacción natural. Y la reacción natural es, pues que la gente, la mayoría de México tiene una gratitud. Y la gratitud es, si tú me ayudaste, hiciste, aparte de ayudarme, hiciste un buen trabajo, que nos está ayudando a todos, ¿cómo? Subiendo el salario mínimo, que hoy en día ya no gano, casi nada, hoy gano algo, y cada vez se está aumentando más. Hoy me retribuyes algo de los impuestos que yo pagué durante muchos años, dicen los hombres de la tercera edad, y fue por voluntad tuya, presidente, no fue porque obra del Espíritu Santo, no, fue gracias a la voluntad del presidente. Hoy jóvenes saben soldar, saben cortar madera, saben de cuestiones administrativas, gracias a que, gracias a que entraron a un programa de jóvenes construyendo futuro. Hoy muchos jóvenes les llega su beca, todos los de la prepa pública, ¿usted cree que no están contentos? Y si muchos de esos ya cumplieron su mayoría de edad, pues que, ¿de qué forma le van a agradecer a quien se acordó de ellos? Pues con un voto a favor de él, a lo mejor. Eso es una reacción natural, eso es lo que les duele a ellos. Las reacciones de que, si yo obro bien, pues tú me dices gracias. El gracias ya lo tengo ganado, el abrazo quién sabe. Pero, ellos se enojan, porque amor con amor se paga. Si el presidente lo hace con amor hacia toda la sociedad, y la sociedad le paga con amor a él, a ellos les duele mucho ese sentimiento. Así que me voy con esa frase el día de hoy. Estos, de lo que están muy enojados, es de que el presidente lo único que ha hecho y ha manado en este país, es ese gran sentimiento que se llama amor. Y si la gente se lo regresa con creces de la misma manera, es el dolor de ellos, que ha despertado entre los mexicanos, ese cariño, esa esperanza, y esas ganas de vivir que ya no teníamos en el pasado. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado, no se olvide darle like, suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie de la buena información. Suscríbase, para poder romper el algoritmo, y de esa manera se difunda más esta información, por los medios. Y no se le olvide el domingo ir a votar. No se ha ganado nada, hasta que no vayamos a ese lugar. Y como dijo Taibo II, se las tenemos que meter dobladas y hasta el fondo. Y no en el sentido alburezco, sino hay que doblar la boleta electoral y meterla hasta el fondo, como dijo ahí el señor Pablo Ignacio Taibo II, hace seis años, en aquel famoso 1 de julio del año 2018. ¡Vámonos riendo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!